señoras y señores estamos conociendo el MG4 un eléctrico de MG obviamente les cuento lo más importante bienvenidos comencemos por lo más importante y es que al ser un eléctrico pues tenemos que hablarles de la batería que por cierto es proporcionada desarrollada por CATL es el mayor fabricante de baterías en el mundo básicamente nos están garantizando un muy buen desempeño y sobre todo seguridad les cuento tenemos tres versiones style de 51 kilowatts extend range de 77 y x power que es este el más más agresivo el más pues digamos deportivo con mejores precisiones de 64 kilowatts un dato importante bueno mejor dicho todos aprovechemos dos tomando esta referencia visual y es que el coeficiente aerodinámico para este MG4 es de 0.27 se ve al momento por esta naricita tan afilada y la distribución de peso 50 50 que tal es el interior del MG4 en el que debo destacar y resaltar la sensación de amplitud gracias a un gran diseño formato y arquitectura además la calidad de los materiales postura de manejo para el conductor y el volante también me encanta en cuanto a materiales y agarre volante en los brazos clúster digital pantalla de info entretenimiento desde aquí podemos controlar todo hasta la aire acondicionado la consola central semi flotante me encanta porque insisto apoya mucho a la sensación de amplitud no me encanta el negro brillante tenemos carga por inducción el selector y el freno estos básicamente tres acciones en esta consola central aquí debajo tenemos espacios de almacenamiento más espacios es el interior que además debo destacar que todas las versiones cuentan con seis bolsas de y paquetería y paquetería hadas y además tenemos la aplicación en donde podemos monitorear nuestro vehículo la carga encender el acondicionado desbloquear el vehículo limitarlo en fin muchas cosas que podemos mantener con la aplicación MG iSmart ahí lo tienen que opinar bueno les cuento sobre las versiones potencias autonomías y capacidad de baterías que está muy completo MG debo decir y aplaudir que hicieron un gran qué bonito se ve un gran trabajo en no sólo enfocarse en una versión base y una versión tope de gama no no aquí el punto es que están pensando en todo tipo de clientes y necesidades si quieres un MG4 con mucha potencia que logra el 0 a 100 en 3.8 segundos pues aquí lo tienen si quieres algo más discreto pues también por ejemplo el style que es la versión de arranque entrega bueno con una batería 51 kilowatts entrega 119 kilowatts y 160 caballos de potencia y 184 libras de torque la autonomía para la versión está en 350 kilómetros en ciclo wltp después nos vamos a la intermedia ex perdón extended rage que tiene 179 179 kilowatts de potencia lo que viene siendo más o menos 240 caballos de potencia y después nos vamos alex power 429 caballos de potencia 442 libras de torque velocidad punta 200 kilómetros por hora launch control y repito el 0 a 100 en 3.8 segundos la autonomía 385 kilómetros es decir un x power te va a entregar unas prestaciones brutales brutales en todo sentido con un menor rango estamos sacrificando rango pero las prestaciones se ponen demasiado agresivas los precios está el 459 mil pesos extenden range 579 mil pesos y x power este oeste en 699 mil pesos señoras y señores debo decirlo y reafirmarlo muy honestamente me parece que mg con estas tres versiones del mg4 están haciendo un gran trabajo sobre todo porque las opciones se ponen muy muy interesantes tratándose de un vehículo eléctrico además el diseño y el estilo ya vieron el interior está muy 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 completo me encantan los detalles la tensión que aplica mg en el diseño de este vehículo es sobresaliente qué opinan frenos delanteros de cuatro pistones en fin ahí lo tienen en mis cuatro tecnologías asistencias buen desempeño buen manejo con opciones muy variadas con precios muy agresivos está muy interesante muy interesante la recomendación es que vayan a manejarlo vale mucho la pena pronto les prepararé un vídeo mucho más a detalle pero les puedo adelantar en este primer contacto que este mg4 vale la pena los leo besitos ya está disponible en méxico ojo esta es la versión x power hay tres tres disponibles en esto 0 a 100 0 a 100 en 3.8 segundos gracias al launch control la batería para esta versión x power es de 64 kilowatts no es la versión con mayor rango sin embargo las capacidades están brutales 429 caballos de potencia se fue aquel ahí va el otro 3.8 segundos 0 a 100 gracias al launch control velocidad máxima 200 200 kilómetros por hora está interesante 430 caballos 429 caballos y tenemos unas 400 no unas tenemos 442 libras de torque la autonomía 385 kilómetros y el precio para este mg4 x power es de 699 mil pesos existe la versión style de 459 y extended range de 579 les quería contar sobre este vamos a decirlo así es el tope de gama de este mg4 que de verdad las prestaciones son bastante bastante buenas 3.8 segundos 0 a 100 429 caballos de potencia los veo los veo